bienvenidas un día más al canal muy feliz de recibirlas otra vez acá en mi pequeño sector de scrap room estoy muy contenta de que estén ahí antes que nada de mostrarles el proyecto que tengo para hoy quiero agradecer y agradecer y agradecer a todas las chicas que se están suscribiendo al canal que me dejan mensajes en señal de apoyo que me ponen like a los vídeos estoy súper contenta y más que agradecerles por todos los mensajitos de apoyo y el canal va creciendo de a poquito así que estoy tremendamente ilusionada contenta nada mandarles este beso súper gigante de mi parte este abrazo bien fuerte a todas las chicas que gustan del scrapbooking y que me apoyan y ven los vídeos muchísimas muchísimas recontra muchísimas gracias bueno para hoy después de este pequeña esta pequeña muestra de cariño virtual por el vídeo les quiero mostrar el proyecto que tenemos para para nuestro trabajito de hoy que va a ser el armado en las cuerdas vamos a usar pegamento para la estructura si después para la decoración bien que yo les puse florcitas le puse bueno papel decorado y todo eso para eso sí vamos a necesitar pegamento pero para la estructura para lo que es el armado de la caja la vamos a hacer todas con pliegues y no vamos a usar ningún tipo de pegamento van a ver que es súper sencilla es súper fácil de hacer y nos va a servir para guardar clips pequeños recortes de papel flores que hagamos letras que cortemos bueno todo ese tipo de cosas chiquitas que tenemos a veces dando vuelta por los cajones nos va a servir para guardar unas decoraciones con papel y troqueles así que ustedes bueno cada una verá qué cosas quiere poner adentro de ella y como yo la voy a poner adentro de la voy a poner acá arriba de mi escritorio con unos clips y eso entonces la decoré acorde a colores así pasteles que son los que más me gustan a mí bueno vamos a ver cómo se hace el armado de la caja necesitamos tener una cartulina blanca que mida 11 pulgadas por 8 yo también la corte la voy a cortar ahora yo como siempre en el vídeo les voy a dejar las medidas en centímetros en que abra la tabla las medidas en centímetros van a ser 26 con 7 por 20 centímetros yo ahora lo voy a hacer en pulgadas así que voy a cortar a 8 esta tabla de plegado y corte de web y de memoria keeper me encanta la verdad que me gusta que sea está la negra pero la verdad que no no me llevaba muy bien con la negra yo preferí esta porque colores claros y podemos ver bien todos los las medidas bien y ahora voy a cortar a 11 pulgadas entonces con esto nosotros vamos a empezar a hacer el armado de nuestra caja sin pegamento tenemos que hacer unas unos pliegues y en el lugar de 8 pulgadas en el lado de las 8 pulgadas vamos a hacer un pliegue fíjense que coincidan bien las las marcas para que no se no vaya a salir torcido vamos a hacer un pliegue a una pulgada marquen bien para que cuando doblemos necesitamos que los pliegues estén bien bien doblados para que la caja tome forma y ahora vamos a hacer otro pliegue a 7 pulgadas o sea que nos va a quedar de cada lado una pulgada así giramos el papel y en el lado de los 11 de las 11 pulgadas lo que vamos a hacer es marcar a una pulgada otra vez casi me voy del lado marcamos a una pulgada marcamos a dos pulgadas ven ya se van formando la parte de lo que van a ser las solapas y los cierres y después marcamos a seis pulgadas y a siete pulgadas ven nos tiene que quedar así de esta forma lo que tenemos que hacer es en los cuadraditos que se en diagonal que van a formar en la caja ven estas muescas de acá que son las que se doblan y le dan forma a la caja si entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar vuelta al papel así en esta forma y vamos a marcar yo lo voy a marcar acá en diagonal porque no tengo no tengo problema pero si no ponen una regla y lo marcan con la regla así entonces yo lo marco así en diagonal para que ustedes vean el pliegue traten de que coincidan bien que la diagonal no quede torcida no yo más o menos le doy doy vuelta a la hoja y marco ven entonces ustedes más o menos le dan dan ponen le dan formita a la hoja en la en la en la tabla de plegado para poder encontrar que la diagonal quede ven ahí que quede bien de punta a punta marcada y vamos con la otra otra vez ubico la hoja de cierta forma para que me coincidan los dos vértices ahí va bien una vez que tenemos marcado estos los cuatro las cuatro diagonales en nuestros cuadrados ya no vamos a utilizar la tabla de plegado así que la voy a retirar lo que vamos a hacer va a ser marcar bien los las partes que hay que doblar y vamos a cortar marcamos bien todos los dobleces que nos queden bien este los pliegues con la plegadora marcados porque esto va a hacer que nuestra caja tome forma y no necesitemos pegamento entonces una vez que tenemos todos y es esta forma lo que vamos a hacer es este sector de acá es cortarlo si el de acá y la solapita de acá ese cuadradito lo tenemos que cortar y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!